A ver, primero, el tema de los animales o las mascotas, sobre todo perros, gatos y aves, que son las mascotas, vamos a decirlo, más comunes en la ciudad y en las zonas ya foráneas o alejadas o rurales, pues hasta el tema de los caballos, borregos y vacas, ¿no? Porque son mascotas, se convierten en el fin. Bueno, pues ahora hasta los puerquitos, ¿no? El puerquito vietnamita y que varia gente tiene de esos puerquitos. Entonces, yo te diría, a ver, primero, acabo yo de hoy hacer el planteamiento de... A ver, primero, ¿tienes perro, gato, algo? Sí, 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 tengo algunos perros rescatados, tengo cinco perros en el rancho y tengo un perro en la casa, un San Bernardo, también rescatado, que es barril. Casi todos, porque barril no, ahí anda buscando novia, entonces si alguien sabe de una perra San Bernardo, pero todos los demás están esterilizados. Pero qué calorón, pobre. Sí, 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 pero ya se acostumbró, ¿no? Y tengo también, bueno, todo el mundo sabe mi afición por los caballos, que no es de ahorita, es de hace 20 años. Entonces, ¿qué estoy planteando yo? Primero, tenemos que integrar la infraestructura también de la ciudad a la parte de los animales, porque para mucha gente se vuelve parte de su familia. Hay esposos que no tienen hijos y que los perros se convierten casi como en sus hijos. O gente adulta, que el perro se convierte en la compañía de todos los días. ¿Qué estoy planteando yo? Lo primero, acabo de lanzar la propuesta, en varios jardines de la ciudad vamos a tener los perrodromos. ¿Qué son? Los espacios delimitados para que la gente pueda ir y convivir con su perro de una forma segura, porque lamentablemente nos hemos encontrado también con que los perros a veces cuando los sueltan, o pueden a lo mejor por estar jugando lastimar a alguien, o pueden ser atropellados, o se escapan. Entonces, una zona segura no implica muchas cosas más que delimitar un pequeño barandal, que haya también bebederos, que haya también bolsitas para recoger las heces, porque ese es otro tema bien importante y ahí le pedimos a la población que nos ayude. Y ahí es una cosa de cultura cívica, ¿no? Claro, es una cultura de educación. O sea, tú sales a pasar a tu perro, hay que llevar la bolsita para cuidar el medio ambiente.